Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 grande pero todos que suena y hay que usarlo a veces la banca No, cualquier vomito se banca el bellaqueo. Sí, 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 está bueno, está bueno. Bueno, acá quiero hacer un video agradeciendo a Noelia, a una chica de Tierra del Fuego, que me vio tocar y me ayudó desinteresadamente con plata virtual. Y yo le dije, bueno, ¿cómo te lo pago? Porque para mí era mucha plata. Me dijo, ¿cuánto sale un bombo? Y le dije, no sé, en ese momento no sé cuánto estaba. Porque ahora ya los bombos están como 50 mil pesos. Hacé cuenta que estaba más o menos a mitad de precio. Y le dije, mirá, yo estuve viendo en internet, qué sé yo, hay unos bombos que me gustan, pero bueno, sale tanto. Me dijo, ¿tenés mercado pago? Y yo dije, sí, Leo. Así que ahí me pidió el CBU y ya no pude creer, la verdad. Y yo le dije, bueno, ¿cómo te lo pago? O sea, volvemos a esa parte. Me dijo, ya está pagado, quédate tranquilo. Con el show que hiciste. La verdad que ahora que me pongo a pensar, lo veo, lo visualizo de nuevo. Y bueno, gracias. Gracias a esa chica de nuevo porque pude laburar de mejor forma porque ya estaba más cómodo al tener una mochila. Antes yo andaba con el bombo así nomás. Por lluvia, por frío, por calor. Así que bueno, agradecido la verdad. Con Dios primeramente. Y bueno, y con ella también. Te deseo muchas bendiciones, querida amiga. Y bueno, ya se estaremos viendo en algún momento. Cuando andes por salta, vos sabés que aquí tienes un amigo. Y bueno, eso quería contarles.